El viejo Kevin dedicaba a despertar. ¿Qué pasó viejo Kevin? Háblame claro. El propio Kevin para el diciembre del 2024 hoy apenas domingo 6 de abril, es que abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y el 31 de diciembre todavía tiene mucho tiempo, sigue comiendo tranquilo, no me desafíe hombre Kevin el propio Kevin, este marrano vietnamita que no se la pasa, sino comiendo acá en el Museo Popular de Sinojén. ¿Qué pasó viejo Kevin? Háblame claro. Háblame claro viejo Kevin que no me gusta que me esté vacilando ni desafiando hermano. ¿Qué es lo que quiere? Mueve la cola que quiere más comida, dice. Este es el propio Kevin. que irá hasta diciembre de este año 2024 por el momento se le aprecia se le quiere y se le da comida a este marrano vietnamita que han sido traídos estas especies introducidas en Colombia ¿Qué pasó Kevin? Háblame claro pues Kevin, háblame claro no me mires ahí tan feo hermano que me emberrago yo también viejo Kevin hágame caso yo soy su padre compañero que me emberrago yo también mires ahí tan feo hermano que me emberrago yo que me emberrago yo que me emberrago yo